Bienvenidos, bienvenidos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa. Amigos, hace unos pocos días habíamos conversado con nuestro buen amigo, el licenciado Daniel Ceballos, psicoterapeuta, psicólogo. Gracias. Bienvenido, Dani. Y hablamos de un tema que nos iba a afectar, nos afecta, nos está afectando, no sólo a nuestro país, sino a todo el mundo. Ya se veía venir, ya se veía en gente joven, en edad productiva, además económicamente activa, la cantidad de personas con ansiedad, angustia y depresión. La semana pasada hablamos de la depresión como tal y se hizo una severa advertencia. Esta severa advertencia ha sido que pedir ayuda es fundamental si uno reconoce a tiempo los síntomas de la depresión. Porque una depresión no tratada puede llegar a ser muy, pero muy grave, sobre todo por el tema que vamos a tratar ahora, esta ideación suicida. Exacto. Muy bien, Tomás. Es verdad. ¿Qué persona tiene pensamiento suicida o qué persona, ya señora, va a cometer el acto suicida? La persona que tiene depresión. Por eso el tema que tocamos la semana pasada, Tomás, cae como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque si tú no haces una buena intervención en la depresión, si como Tomás dice, no buscas ayuda, porque la ayuda está ahí, puedes hasta llamar por teléfono y hay líneas de ayuda. Por favor, o sea, no quieres salir, yo hago terapia por videollamada, o sea, yo tampoco estoy cuidando. O sea, hay que tener en cuenta que hay herramientas que tú puedes buscar si estás con depresión, porque la depresión no se va sola. Se hace más crónico con el tiempo y después viene esto, que son pensamientos de ya no existir porque no aguanto lo que siento. Ese es el pensamiento básico y nuclear de un pensamiento suicida. Está clarísimo, claro. No todas las personas van a pensar así, pero todas las personas lo han pensado. O sea, eso es lo que yo quiero decir. Todas las personas con depresión en algún momento lo han pensado. Exacto. Y yo, mire, señora, yo no tengo por qué franquearme con un coco, pero yo he tenido un cuadro depresivo y la verdad, la idea acá es que sí existen estos pensamientos que bien manejados se solucionan. Pero una persona con depresión sí piensa en acabar con su vida. Sí, por supuesto, porque ve que el problema le está ganando. La persona que tiene depresión llega a un cuadro tan profundo, señora, que siente que ya no hay solución para lo que está teniendo. Y no es que no haya solución. No hay la solución que él o ella en su expectativa quisiera, pero hay la solución en la realidad. La psicoterapia intenta ayudar a que el paciente observe esto, lo contemple y lo asimile, que se adapte a la vida. Porque, señora, la vida, no hay que esperar que la vida se adapte a nosotros, sino a nosotros adaptarnos a la vida. De alguna forma, cuando traemos al presente eventos de nuestro pasado, cargamos nuestras emociones y ahí es donde decimos, ya no aguanto más, quiero descansar. Y está muy marcada la idea de descanso con la muerte. De acuerdo. Ahí es donde el pensamiento suicida comienza a caer. Ahora, ¿cómo detectarlo? La vez pasada hicimos, ¿cómo detectar signos que nos estamos yendo hasta la depresión? Perfecto, señora. Estos son, ¿cómo detectar esos pensamientos suicidas en un paciente ya probablemente deprimido? Sí, totalmente. Totalmente. Vamos a ver el primero, adelante. Pensamiento polarizado y recurrente. Por favor, explícanos un poquito esto. El pensamiento polarizado, ¿qué es? Todo es malo. Ajá. La polaridad es blanco-negro, bueno-malo. Todo es malo. No hay nada en mi vida que sea bueno. Y todo ese absolutismo es un aspecto irracional de mi emotividad trastocada. Es decir, como yo siento que no encuentro solución a la idea que me genera la pena, la melancolía, la frustración, porque la frustración también genera la depresión, es ahí donde yo voy a pensar solo en lo malo y no hay nada más. Y me voy a volver una persona obsesiva con solo ver lo malo. Y ahí, Daniel, quiero aclarar. O sea, esta persona que piensa así puede tener hijos maravillosos, puede tener una esposa que lo ama, un trabajo bueno, puede tener dinero, puede tener todo en la vida que uno pusiera a crecer, pero todo lo ve malo. Se va de vacaciones y no se vacila. Muy bien. O sea, es una cosa bien importante y marcada. Es importante porque acá hay que notar algo, que la persona que tiene depresión y que finalmente quiere acabar con su vida es porque tiene un punto de vista, como decía Tomás, totalmente polarizado. O sea, puede que haya cosas en su vida, pero la persona ve así. Acá hay todo un campo fructífero y vital, pero solo miro por este agujero y creo que todo esto es mi vida. Ese es un pensamiento polarizado y recurrente en el paciente. Excelente, excelente. Muy bien. Vamos a ver el siguiente signo que nos puede alertar. Por favor, adelante. Fatalismo extremo. Cuando una persona siente que así tenga, como tú dices, hijos y todo, un fatalismo extremo, hay que notar algo. De repente esta persona ya hizo amagues de querer acabar con su vida. ¿Cómo? Comenzó a decir, la vida es terrible. No hay nada que sea bueno en mi vida. Si yo me muero, ¿cómo sería? ¿Cómo estarías tu mamá? ¿Cómo estarías tu esposa? Mi amor, ¿cómo estarían los chicos si es que yo dejo de existir? Hay que poner mucha atención a esas palabras, porque no es, ¡ay! ¿Qué estará pensando él? No. Eso es una llamada de atención. Es como su parte sana está pidiendo auxilio. Está manifestando lo que está pasando dentro de su psiquismo. Hay que poner atención a estas palabritas. ¿Por qué? Porque hay pacientes suicidas que hablan estas cosas y hay otros que no, que de frente van al acto. Entonces hay que tener cuidado y estar muy atentos. Si yo ya veo que esta persona se aísla, que es muy extrema en su polaridad de ver todo negativo, y me comience a hablar de la muerte, me comience a decir que es mejor esto extremo de dejar de existir o que ya no hay solución en mi vida, hay que poner mucha atención a él. Y una persona suicida puede ser adolescente, puede ser adulto mayor o puede ser un adulto joven. No hay edad para la persona que quiere matarse. Ojo, los niños tienen conciencia de muerte a partir de los ocho años. Eso sí, antes de los ocho juegan con piu, 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 te mato y te mato. Pero una persona ya tiene conciencia de dejar de existir, que es la muerte de los ocho para arriba. De acuerdo, vamos a ver el siguiente, por favor. Solo se centra en lo desagradable de su vida, que viene a ser ahí prácticamente lo mismo que hemos estado hablando. Y yo quería decir algo que tiene que ver con estas palabritas que uno decía y que incluso tienen que ver con, por ejemplo, yo sé que fumar es malo, voy a fumar el doble, o yo sé que tomar es malo, voy a tomar el doble, o yo sé que ya no me importa si cruzo el semáforo. Muy bien, esa es una conducta alerta. Esa es tanática, una consulta que se va y una conducta que te va llevando a la muerte. Claro, eco, desde el psicoanálisis es un impulso tanático, no el impulso que te quiere llevar a la no existencia. Claro, lo que dice Tomás es muy cierto. A ver, señora, si usted ve a una persona que tomaba de vez en cuando y ahora toma hasta morir, atención. Fumaba de vez en cuando y ahora fuma a morir, atención, cuando está manejando y le importa poco qué hace y qué no hace, también esa es una conducta de riesgo de una persona que ya está ponderando dejar de existir. Cuando decimos que se senta en lo desagradable es que solo pone atención existencial en eso que no le gusta de su vida. Pongan atención con esto, atención existencial y emocional a eso que ya no soporta o cree o tiene la idea de ya no soportar en su vida. Ahí es donde se necesita la intervención para comenzar a cambiar ese pensamiento y darle al paciente una óptica más grande de la vida. De acuerdo, la siguiente por favor, vamos a ver. Incapacidad para observar pensamientos positivos. Esto tiene que ver también con lo anterior. Es una secuencia todo. ¿Sabes qué? Lo ha dibujado así, mira, esto me encantó, porque estás mirando por un catalejo y no estás mirando el verdadero problema. Tú puedes, acá por ejemplo, una persona con depresión nos puede estar escuchando ahora y todo lo que le decimos en positivo, allá. Viene su mamá, se lo dice en positivo, allá. Viene terapeuta, se lo dice en positivo, allá. No le importa, porque está tan metido en su drama, está tan metido en su problema, que cualquier pensamiento que le puedan decir de, vamos, que se puede, adelante. Y eso es una cosa que no se hace. Teóricamente, teóricamente, una persona deprimida, una persona que está así, no le dice, oh, ya te va a pasar. No, porque ahí les, obviamente, eso nunca se hace, porque le estás diciendo encima al deprimido que se está deprimiendo por algo insignificante. No, no crean, ojo, esto pasa mucho con los papás. Papás se dice, no, pero hijito, ¿por qué te problematizas con esto? Solo es un dibujito. Pero para el niño, como para el deprimido, agranda eso. Y para él, ese dibujito es ya no poder pagar la cuenta a fin de mes. De acuerdo. Hay que tener esa visión empática con los niños y visión empática con una persona que le está pasando mal. No la juzgues, señora, desde tu punto de vista. No, empatiza, métete en esa persona y comienza a observar qué le está pasando. Dani, yo creo que ya hemos abarcado parte de todo esto y acá vamos a terminar diciendo fundamentalmente que los encargados de reconocer estos síntomas o signos de enfermedades que tienen que ver con salud mental son la familia. Sí. Y gracias a la familia es que uno puede salir también. Si uno está solo, apóyese, pero la familia es la que se da cuenta y la pide ayuda. Y eso es lo paradójico de lo bueno dentro de estos tiempos que son malos, donde estamos todos en familia. Por favor, nadie te va a mirar mejor que un papá o una mamá. Hay que estar atentos a ello. Hay que abrirnos a escuchar. Hay que abrirnos a observar. A escuchar no el consejo. Ojo, le estoy diciendo, como dice Tomás, al que puede observar qué está pasando mal con esa persona. Porque la persona cuando está en ese torbellino de emociones no lo reconoce muy bien. El que puede reconocer es el hermano, el mejor amigo, es la pareja, es la mamá o el papá o el familiar más cercano que tiene. Esa es la verdad. Así es. Y a usted, amigo, depende, va a depender su salida hacia el futuro mirando con esperanza los años que van a venir. Y de la depresión se sale, señora, de la depresión uno sale fortalecido, pero necesita ayuda. Mil gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Nosotros regresamos y continuamos con más de nuestro programa. Muy interesante, Daniel. Gracias.